Hola chicos, hoy tenemos una nueva lección, las formas. Las formas means the shapes, as we see a lot of shapes here. Las formas. Vamos a escuchar. ¿Escuchamos? El círculo, el cuadrado, el triángulo, el rectángulo, el óvalo, la estrella, el hexágono y el octágono. Repite después de mí. Repite después de mí. Las formas. El círculo, el círculo. El cuadrado, el cuadrado. El triángulo, el triángulo. El rectángulo. El óvalo, el óvalo. La estrella, la estrella. El hexágono, el hexágono. El octágono. El octágono. Muy bien. Vamos a ver especialmente estas cuatro formas. El círculo, el cuadrado, el triángulo, el rectángulo. El círculo. Cuando yo me diga círculo, un círculo. Un círculo. Círculo como qué? Un círculo. Yo tengo un círculo. Mira. Tengo un círculo. Esto es un juego. Es un círculo. Un círculo. Un cuadrado. ¿Puedes hacer un cuadrado? Ya, un cuadrado. Un cuadrado. Un cuadrado. Muy bien. ¿Cuadrado como qué? Tengo un rompecabezas. Un cuadrado. Un cuadrado. Un cuadrado. Muy bien. Un triángulo. Un triángulo. ¿Puedes hacer un triángulo? Can you make a triangle? Un triángulo. Un triángulo como qué? I found this picture. ¿Qué dices? Oh, un triángulo. Un triángulo. ¿Qué es esto? Es un queso. Un queso. Un triángulo. Muy bien. Y un rectángulo. Rectángulo. ¿Rectángulo como qué? Un rectángulo como... Tengo una cajita de pañitos. Ajá. Una cajita de pañitos. Un rectángulo. Rectángulo. Muy bien. Decimos otra vez. El círculo. El cuadrado. El triángulo. El rectángulo. Ok, chicos. Eso es todo. Adiós. Chao.